Organizado por el Maché du Film del Festival de Cannes, se realizó una recepción a la delegación argentina en el emblemático Hotel Carton de la Ribera Francesa para anunciar la próxima edición de Ventana Sur que se realizará en noviembre en Buenos Aires. Ventana Sur es una sociedad entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina y el Maché du Film de Cannes que se ha puesto muy entusiasta desde el comienzo y toda su experiencia de tantos años de mercado la ha volcado a este foco del cine latinoamericano que es Ventana Sur. Con Ventana Sur lo que se intentó y aparentemente se ha logrado por la adhesión y por el crecimiento que ha tenido en cada una de sus ediciones es que los 250 compradores internacionales de primera línea que vienen no tienen otra cosa más que ver cine de nuestra región. Están cuatro días viendo cine de nuestra región en una video library que nuclea toda la producción del último año de todos los países de Latinoamérica y con ocho salas de proyección donde tanto en la video library con esas cuatrocientas y tantas películas más cincuenta que se exhiben en salas tienen un panorama muy claro de qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica y eso ha despertado muchas ventas que es lo que de alguna manera solidificó a Ventana Sur en estas dos ediciones. Bueno, en esta edición se va a empezar a marcar un poco más fuera de lo que tiene que ver con las rondas de negocios y con la compra y venta de películas también el buscar inversores para el desarrollo de proyectos. Hay una sección de Ventana Sur que los compradores internacionales han pedido que se incremente para este año en esta tercera edición que tuvo mucho suceso en las dos primeras que se llama Primer Corte. Primer Corte son películas latinoamericanas que todavía le falta un escalón para ser terminadas. Esas películas son vistas por programadores de festivales para saber qué es lo que van a tener el año próximo para programar pero por otro lado también por distribuidores que pueden llegar a hacer una compra previa que con ese dinero el productor puede terminar su película aún inconclusa.